Mi nombre es Santiago Añelo Juego al fútbol en la Academia Italiana de Fútbol y también en Venezuela Mis características como futbolista son que le pego con las dos piernas, toco el balón Me gusta regatear, me gusta pasar el balón, hago buenos pasos filtrados, le doy con la cabeza Y esas son mis características que me defienden en el fútbol Me gusta pasar el balón, hago buenos pasos filtrados, le doy con la cabeza Y esas son mis características que me defienden en el fútbol Me gusta pasar el balón, hago buenos pasos filtrados, le doy con la cabeza Y esas son mis características que me defienden en la cabeza Y esas son mis características que me defienden en el fútbol Y esas son mis características que me defienden en el fútbol